No me reconozco y amo, no me ruego a tu favor No tengo miedo de acosarte, pero en que se me da un amor No me queda más que un puño, que la paz, y si no es una razón No me queda más que se me sentí a la poesía ¡Ese es mucho más fuerte! Porque me vive en ti, y yo no sé de mí llegar Y me hagas de impulsar toda mi pasión ¡Para mí! Y luego te lo sé, y verás, que es que he contado de dar Y luego te lo sé, y verás, que es que he contado de mi corazón Para que me pasara Y luego te lo sé, y verás, que es que he contado de dar Y luego te lo sé, y verás, que es que he contado de dar ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mis amores! Y luego te lo sé, y verás, que es que he contado de dar Y luego te lo sé, y verás, que es que he contado de dar Y luego te lo sé, y verás, que es que he contado de dar